La prórroga no se ha decidido, hoy tenemos reunión de pleno a las 10 y yo quisiera que la prórroga se extendiera a su cargo personal, hasta el día 28 que es cuando cesa el toque del mercado de ejército, pero eso no ha sido decidido porque es una decisión del pleno, yo soy uno del pleno, somos cinco. De los 1.400 y tantos, ¿cuántos son salientes y cuántos son funcionarios actuales? Hay, hasta el día ya había unos 600, los entrantes, y el resto era donde lo sabía. Señor Presidente, el politólogo Freddy Ángel Prestol ha denunciado que 2.500 funcionarios de la saliente gestión nunca presentaron, 2.500 dice él, nunca presentaron su declaración jurada de patrimonio y aquí nadie ha sido sancionado por eso. Bien, fíjate qué pasa, el artículo 14 de la ley 3.11-14 establece las sanciones, dice que el funcionario saliente que no presente su declaración jurada de plazo que establece la ley de 30 días a dejar, automáticamente se le puede acusar de enriquecimiento y listo. Eso es una labor de la Procuraduría General de la República, nosotros enviamos los listados, pero nosotros no somos fiscales, y eso es una labor de ellos. Inclusive, voy más lejos, la ley 3.11-14 es una ley bastante fuerte, establece que se le pueden confiscar de los bienes, pero ya es una decisión, como les dije, de la Procuraduría General de la República, especialmente del departamento de persecución a la revolución. Pero siempre nosotros hemos enviado ese listado a la Procuraduría, desde hace tres años que estamos enviados. ¿Siguen teniendo dificultades con superintendencia de bancos? No, cuando yo me refería a la gestión anterior, no a la presente, con la presente todavía, yo voy a girarle una visita al superintendente próximamente para coordinar, pero las dificultades fueron con la gestión anterior. Precisamente el ministro administrativo de la presidencia dice que se debe investigar, no sirve llanamente a recibir las declaraciones de los funcionarios. Estamos completamente de acuerdo. La ley nos exige, por eso la oficina se llama oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios. Por lo que pasa, que para tú fiscalizar, tú tienes que tener coordinación con oficinas como la superintendencia de banco, la región inmobiliaria, o sea, el tribunal de tierra, la jurisdicción inmobiliaria, porque tú tienes que verificar. Yo le he puesto un ejemplo que se da mucho en el interior. Una persona tiene un solar de 600 metros, no es delindado el solar, sino una carta contagia, dice propietario de 600 metros y su mejora, y a lo mejor tiene una casa de 20 millones de pesos. ¿Cómo nosotros la supervisamos? Tenemos que tener una autorización y la jurisdicción inmobiliaria tiene que dar una certificación de si está o no delindado el terreno, y nosotros hacer una investigación de las mejoras que tiene esa persona. Gracias.